Quería compartirte que vine a mirar este jardín nuevo que estoy plantando acá en semisombra. Mira, estas son unas matitas de menta que vienen asomando. Este es un yantén, todavía medio frágil porque lo trasplanté hace poco. Ahí puse unos tréboles, que son buenos porque fijan nitrógeno, entonces enriquecen el suelo. Y acá, mira, tengo una suculenta que se llama purpurina. Y hoy día abrió su primera flor, que es una belleza, mira qué cosa más linda. A ver si logro un ángulo para que muestre su color. Ahí está, mira qué linda es.